Diputado Fernando Marín Díaz, ¿con qué objeto? Sonido a su curul. Bueno, señora presidenta, para solicitar con mucho respeto un minuto de silencio por el fallecimiento del ingeniero José Luis Muñoz Soria, que fue integrante de la 62 legislatura y hoy deja este plano gran jefe delegacional en la Alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, diputado. Se concede un minuto de silencio. Tengo entendido que el ingeniero José Luis Muñoz Soria fue diputado, ¿es correcto? ¿En qué legislatura, diputado? Solamente para clarificar. Fue legislador en la 62 legislatura. Gracias, diputado. Fue compañero de muchos de nosotros aquí presentes. Que en paz descanse. Vamos a proceder a un minuto de silencio. Gracias, diputado. 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 Gracias por ver el video.